Hola amigos, hoy les traigo la diferencia entre los audiculares viejitos y los nuevos de Apo. Como ven, estos son los nuevos. Ok. Vamos a hacerle la cala de audio. Vamos a escuchar. Estos son los viejitos. Vamos a escuchar. Ahora vamos a calar los nuevos. Aquí están. Vamos a escuchar. Juzguen ustedes si encuentran la diferencia o no entre los productos. Gracias por ver mi video. Hasta la próxima. Bye.